¡Suscríbete al canal! 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 No suelo hablar de ti, habla mi alma, tú estás No quiero pensar en ti, en cada mañana que tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol, que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor el que cubre el mar, endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar No suelo hablar de ti Habla mi alma, tú estás No quiero pensar en ti, en cada mañana que tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol, que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor el que cubre el mar, endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla, mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor el que cubre el mar, endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar Si vive me mata, si muere no podría volar Chicos, esa es la que pasó Chicos, esa es la que pasó Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que no te vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la cuerda de su amor Esa maldad Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si su calor no se vive Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Se que lo tiene, por favor Que no te vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la cuerda de su amor Esa maldita Esa maldita Tú me hiciste quererte Y ahora me haces soñarte Hice luz a mi vida Y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas vendidas Un amor nabragando Y tu solo mirando Yo te vi mi cariño Te entregué mi destino Y tu vida me hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor nabragando Y tu solo mirando Gracias Gracias A bailar ¡Uuuh! No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se cree en el verano Cuando cae la nieve No tenga que pase el momento Y volveremos a quedarnos La mala lógica del mundo Nos ha dividido Porque el punto no está Ni cierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos Hay que separarse Más necesitamos las maletas Antes de perder el viaje Y tu Y tu Y tu Y tu Y tu Un 10 No podrás faltarme Cuando cuente todo A ver de menor Tú Aire que respira Un ángel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no matar Tú me das amor Tú 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 Me das amor Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Déjate luchar Que hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa de verano Como te acordas al placer Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Y aunque no quiera evitar Mil cosas me harán pensar Que voy hacia ti Déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar Deja de luchar Que hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como otras bondas al placer Suave, suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo al fin Soy de tu piel Suave, cuando me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, cuando me amas Como me mata tu mirada Suave, cuando me amas Es el perfume de tu piel Suave, cuando me amas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Con una hermosa canción Con una hermosa canción Que nos acompañó durante muchos años Que es el maestro Marco Antonio Solís Y con mucho respeto Hacemos esta versión Que se llama Tu cárcel Así ¡Suscríbete! 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 Porque dejan de creer que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más en cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Esté olvidado, eso te dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y una ansiedad Arriba, zapáñita Cumbia, cumbia, cumbia Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más en cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Arriba, zapáñita Arriba, zapáñita Será que no quiero despertar Será que no puedo evitar Como me iba a imaginar Que iba a ser así Con un beso nada más Mi amor Pero juego sin pensar En los ojos perdidos sin hablar Y ahora no puedo explicar Lo que yo siento Cada vez que me miras Y ahora vivo Solo para estar contigo Buscando excusas Para encontrarte en mi amigo Culpares por inventar Este juego nunca te estiró Y ahora vivo Solo para estar contigo Buscando excusas Para encontrarte en mi amigo Lo varón yo de pensar El amor prohibido Esto queda entre los dos Grabado dentro del corazón ¿Cómo poder olvidar esta locura? ¿Cómo poder olvidar esta locura? ¿Qué se lo postrira? Mejor Era un juego sin pensar Los ojos perdidos sin hablar Y ahora no puedo explicar Lo que yo siento Cada vez que me miras Cada vez que me miras Y ahora vivo Solo para estar contigo Buscando excusas Para encontrarte en mi amigo Culpares por inventar Este juego Este juego El destino Y ahora vivo Solo para estar contigo Buscando excusas Para encontrarte en mi amigo Culpares por inventar El amor prohibido Que no vuelvas por acá Te entregué todo mi amor Y yo te importó No, no Me casé al interior Detendiendo ser tu voz Todo lo que te entregué Lo recontentó No, no Ese dolor Ese dolor Enciendió Que es tan fuerte Y estoy Sin tu amor Y ahora que todo lo cambió Te dejaré aquí Sola, sola, sola Y me verás bailando Ahora que este pelo es ciego Vengo de tantos momentos Que ninguno voló Que ninguno Ahora que estoy consiguiendo Mi vida Fue despidiendo Que me vuelva Mi amor Esa vez no Quiero que ninguno Quiero que mis recuerdos Sala y juega con ellos De aquí yo me voy De aquí yo me voy El amor es la luna Que lumina la luna Si se hacen de a dos Y contigo no Y la paz Y la paz Y la paz ¡Agríame de vos! ¡Agríame de vos! Me cansé de soportar Que no vuelvas por acá Te entregué todo mi amor Y lo tengo todo No, no Ya sea mi interior Pretendiendo ser tu voz Todo lo que te entregué No te contigo No, no Ese dolor me enseñó Que tan fuerte estoy Sin tu amor Y hoy en tu boca yo Te dejaré aquí Solá, solá, solá Y me verás bailando Ahora que este calor es el No tengo que estar tus momentos Que mi amor duro Que mi amor duro Ahora que estoy consiguiendo Mi vida vuelve sin miedo Que me vuelva mi amor Que me vuelva mi amor Es el mismo ¡Viva mi amor! 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 Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo En el cielo tan azul En mi café En mi rato Y en mi tele Siempre estás tú Y para empezar Me levanto de la cara Y voy disciéndome así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo espera Que el teléfono me lleva Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós Que el teléfono me lleva Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Es un adiós Que duele por dos Es un adiós Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti No tengo amigos Y otra cosa que hacer Yo nunca pienso fuerte Y frente a ti Me niego a ser tu amor Acá me confías sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una adiós que duele por dos Solo espera en la soledad Un día en ti Es una eternidad Es una adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Y esto es Tu sueño del suiz Rando sabor Porque yo nací Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era un poco lo que yo te di Porque yo nací En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor por piedad Lloras por volver Lloras por volver Y lo pienses Te lo digo yo Porque lloras Y en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor por piedad Soy mi corazón Dice que está llorando de verdad Y ahora llora Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Porque llora así Y esto es tu sueño del sueño Rando sabor Porque llora así, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era por lo que yo te di Porque llora así, en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísta Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma Y ahora llora No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Amar así Mejor al fin Que tener su amor por piedad Lloras por volver Ni lo pienses Te lo digo yo Porque llora Porque llora así En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísta Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Amar así Mejor al fin Que tener su amor por piedad Soy mi amor por piedad Soy mi amor por piedad Diferente Diferente Amar así 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 Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que no te vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Es amable Se fue volando detrás de una ilusión Dices que llego a perder la razón Este vacío que hay en mí Me hace crecer la soledad Diciendo que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se vivir? Se me ha perdido un corazón Se que lo tiene, por favor Que no te vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Es amable ¡Repefacto! ¡Ey! Y ya bailar Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas vendidas Un amor nabragando y tu solo mirador ¡Dale, dale! ¡Así! Yo te vi mi cariño, te entregué mi destino Y tu vida que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas vendidas Un amor nabragando y tú solo mirando ¡Gracias! A bailar No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este que van en mi mente No se cree en el verano cuando cae la nieve No tenga que pase el momento y volveremos a quedarnos A la lógica del mundo nos ha dividido Porque el punto nota ni cierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos hay que separarse Antes hicimos las maletas antes de perder el viaje Y tú Y tú Y tú Y tú Un 10 ¡Vamos! Y tú Y tú No podras faltarme cuando parte todo de alrededor Tú Tú Aire que respira un ángel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que te necesita para no matar Tú me das amor, tú me das amor Tú me das amor, tú me das amor Hola, ¿qué haces? Sí, los Totora Nah, salió el nuevo Te... ¡Márchate ahora! ¡Márchate! Procure en otros brazos sentir tu calor Intente en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Márchate ahora! Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola De repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procure en otros brazos sentir tu calor Intente en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Márchate ahora! Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Márchate ahora! Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Mué Ando sin buscarte pero ya tú lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Eres la verdad que pretendo conocer La niña más bonita del mundo Pienso esos besos que no he vuelto a ver Giro en el amor del ayer Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me robocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Ando sin buscarte pero ya tú lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Solo en mi canción me pregunto ¿Dónde estás? Nunca digo nada al respecto Pienso esos besos que lejos hoy están Solo en el recuerdo quedé Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme Solo con un beso que la vida quede en un instante Solo con tu respirar me sofocas Solo con tu respirar me robocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me robocas No puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Nico, ¿viste el video que nos mandaron en Face? Hola las doctoras, soy Manu y quiero que vengan a mi cumple Porfi, 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 porfi Mis compañías no me creen que puedan venir a tocar Pero a todos los pueblos se está esperando ¿No es cierto chicos? ¡Sí! A bailar, bailar No suelo hablar de ti Habla mi alma Si tú estás No quiero pensar en ti Cada mañana Y tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol Que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor Es tu amor el que me hace feliz No hay más nada Mi corazón solo me habla de ti No hay más nada Es tu amor no hay más nada Es tu amor el que cubre el mar Endulza los oídos No deja respirar Si vive me mata Si muere no podría volar No suelo hablar de ti No suelo hablar de ti No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti En cada mañana Tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol Que son tus ojos y mi corazón Que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor Es tu amor el que me hace feliz No hay más nada Mi corazón solo me habla de ti No hay más nada Es tu amor Es tu amor el que me hace feliz No hay más nada Mi corazón solo me habla de ti No hay más nada Es tu amor el que cubre el mar Endulza los oídos No deja respirar Si vive me mata Si muere No podría volar Si vive me mata Si muere No podría volar Si vive me mata Si muere No podría volar No podría volar No hay más nada Si muere ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella me estimula su calor, su forma de caminar Sensual hacia mí Déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Déjate luchar, que hay razón para que me ames Nuestro destino es así ¿Cómo me mata tu mirada? Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como te acordas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Y aunque no quiera olvidar Mil cosas me harán pensar ¿Qué voy a hacer a ti? Déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Deja, déjate luchar, que hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, con otras bondas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo al fin Soy de tu piel Suave, cuando me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, cuando me mata Como me mata tu mirada Suave, cuando me mata Es el perfume de tu piel Suave, cuando me mata Como siempre te soñé 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 Es el perfume de tu piel Suave, cuando me mata Como siempre te soñé 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 Como siempre te soñé